estoy en contacto con una persona que seguramente ustedes deben de haber visto mucho en carteles hoy por hoy en la ciudad de rosario vamos a preguntarle a ella quién es la chica del cartel del fina bienvenida cómo estás todo bien hola nico muy bien muy contenta de estar acá bueno yo creo que hay dos 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 facetas o tres facetas tuyas pero lo primero lo primero que quiero que me digas es quién es la chica del cartel bueno soy yo soy delfina que acabo de lanzar mi primer álbum mi valija y eso es lo que están viendo seguro en distintos puntos de la ciudad un álbum lleno de historias lleno de música de emociones y que lo voy a estar presentando en vivo en la sala la barden que ese es el motivo de los carteles el 30 de noviembre exactamente delfín mi valija es tu primer álbum y yo soy de los que piensan que cuando uno arma una valija son por dos opciones una porque es un lugar y la segunda es porque se va de viaje a un lugar yo quiero saber el motivo de tu valija no bueno definitivamente es la primera opción y es un poco creo que lo que hizo que este álbum sea lo que es hoy que es mi valija porque bueno por cuestiones más actorales quizás que musicales porque bueno le contamos a la gente que además de de cantantes de actriz yo me fui a vivir a la ciudad de buenos aires si bien vengo mucho para rosario también así que que bueno es un poco eso no el dejar el lugar de uno en busca de un sueño en busca de objetivos dejar a la gente que uno quiere y su lugar me viene bien lo que me decís porque hay mucha gente hoy por hoy en este país sin meterme en política no que dice me voy del país este si uno se va buscando un sueño un futuro mejor una estabilidad mejor y atrás de lo que uno realmente desea para uno pero vos lo viviste en primera persona y de hecho lo estás viviendo en primera persona cuánto se deja atrás mucho por supuesto un montón este si bien mi trecho es mucho más corto que dice el país rosario buenos aires y como dice pito rosario siempre estuvo cerca mucho porque bueno primero que uno deja el confort no el confort de estar en tu ciudad entre miles de miles de amigos y conocidos eso es algo que llegar a una ciudad donde de repente no conoces mucha gente y viste una vez y dice bueno a ver quiero hacer algo más allá de lo que uno haga laboral y no tener a los amigos o a la familia ahí por supuesto que es difícil pero bueno también me encontré con una ciudad llena de gente hermosa con la que relacionarse bien este esta valija que estás presentando te va a llevar a un recorrido muy particular o venís solamente a rosario a presentarlo arranco en rosario que es mi ciudad que amo con todo mi corazón y tenía que ser así y después bueno seguramente voy a estar en diferentes puntos primero de la provincia estamos con mi equipo ahí trabajando y después bueno en buenos aires obvio me encantaría poder presentarlo también ya estuve en junio creo que fue en marquí ahí por palermo hice un adelanto de algunas de las canciones del álbum pero bueno ahora se viene la presentación oficial del álbum entero en qué te ayuda esto de haber sido actriz o sos actriz uno no deja de ser actor o de ser cantante o de ser periodista por más que uno se retire o deje de hacerlo pero en qué te ayudó todo esto de la actuación a la hora de cantar de la puesta en escena de presentarte en público bueno yo creo que todo todo lo que es arte siempre está muy conectado porque el arte no es la función es ya sea transmitir algo contar una historia llegar al público y la parte actoral obvio que me ayudó primero en la interpretación de las canciones que es una parte muy importante para mí a la hora de cantar porque uno cuando más cuando es música tan personal uno no es que canta solamente por un virtuosismo sino para interpretar y llegar al público que es lo que a mí como espectadora también me gusta así que por un lado en eso y obviamente que en el cantar en el vivo el haber transitado el escenario tantas veces quizás no como como cantante pero sí como actriz que canta me ayudó un montón este disco está plagado de historias y eso me lo decías vos cuando arrancaste y presentar este material y además de historias tiene diferentes rítmicas es un disco y no es completamente pop completamente rock completamente balada latina vas me echando un poco de cada cosa y creo que eso lo hace a un disco totalmente interesante a la hora de poder escucharlo porque tenés un poco para cada uno del que escucha un ritmo diferente bueno gracias Nico si la verdad que yo creo que yo no soy una actriz completamente pop o completamente actriz dije no perdón una cantante completamente pop o rock este así que que quería plasmar eso no quería un disco muy dinámico donde podamos mezclar un poco de todo lo que me representa en un punto así que está buenísimo que lo digas bueno gracias con respecto a las letras hay historias en cada una de las letras y a veces uno juega o por ahí el que escucha interpreta o quiere interpretar y la fantasía de la gente vuela muchísimo incluso de los que hablamos un poco y creemos saber de lo que estamos hablando más del que lo creó infinidades de historias se han armado a través de una letra y por ahí es otra cosa infinidad mejor que ir a la fuente no hay así que te pregunto a vos cuántas de estas canciones tienen una historia real atrás muchas 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 del álbum tienen una historia atrás y otras a ver a ver me gusta decir que y esto es es algo que bueno es una opinión personal que todos todos nos relacionamos y todos conocemos todos los sentimientos algunos quizás en más profundidad que otros según las experiencias que hayamos tenido pero yo creo que en todas las canciones siempre hay algo personal, porque si bien alguna historia quizás no es 100% literal si es como yo hubiera reaccionado a eso, entonces tiene esa parte personal desde el punto de vista que yo pueda tener respecto a algo y después hay canciones que por supuesto como mi valija, que tienen una letra extremadamente personal o más que dos, o duele y después hay otras como es y después hay otras como otra vez quizás que tienen una historia así como muy de un amor muy tóxico que no está bueno obviamente de esos amores que te consumen, que cuando yo escribí esa letra quería, dije bueno, quiero escribir una historia sobre esos amores así muy de película, viste que te consumen pero bueno, que obviamente también son personales porque es como si yo hubiera transitado esa situación y como yo la hubiera vivido y como hubiera reaccionado a eso no te voy a preguntar qué pasó o cómo fue que pasó cada una de las historias muy personales como la tuya lo vamos a dejar quizás como para más adelante o para después que lo después que presentes el disco dale no vamos a meter en chimento dejemos de decir pero sí me quiero meter con esta presentación en sala de la barden porque yo creo que un actor está en todo y en eso calculo que sos no te conozco pero calculo que sos muy similar a lo que es Nati Oreiro que está en todos los detalles más allá de la música y el sonido sino en la puesta en escena en el vestuario en el vestuario de los músicos en el momento exacto que se tienen que iluminar determinadas cosas ¿cómo lo estás preparando? ¿cómo va a ser esa puesta en escena? ¿y cómo lo esperás vos? Bueno, sí, tal cual tal cual y me encanta Nati Oreiro gran referente yo, para mí la música también entra por los ojos entra por la puesta en escena así que estoy en cada detalle estamos armando una puesta muy linda muy referida a esto de mi valija así que se van a encontrar ahí con muchos guiños al álbum a la estética que ya estuve trabajando con la portada vamos a seguir todo por ese camino así que estoy muy contenta estoy en un proceso súper creativo donde vamos a tener sorpresas va a haber bailarines en algún momento del show va a haber un coro también una banda increíble así que que está muy bueno no poder llevar al vivo todo lo que uno se imaginó de las canciones cuando las grababas pero ahora al directo y a mí realmente no hay nada que me guste más que el vivo me encanta grabar las canciones me encanta grabar los videos pero para mí no hay nada como el contacto directo con el público y el cantar las canciones en un escenario con una banda con músicos así que lo estoy esperando full muy contenta y bueno ya con los últimos detalles volviendo un poco al disco salió en formato digital en todas las plataformas y como verás acá atrás a mí me gusta la parte analógica todavía que sí lo veo yo creo que un disco también se disfruta mucho en el momento de lo material entiendo que hoy por hoy es muy caro pero va a salir en algún momento en formato físico el material o no o lo dejamos ahí y armamos nada para las redes y ahí por ahora no por ahora no quizás el año que viene pero bueno como vos decís es algo más difícil de hacer y bueno por ahora no están los planes pero me encantaría obvio me encanta me encanta el formato digital de discos de vinilos pero bueno es otro otro proceso y bueno ojalá ojalá en un futuro hablando de procesos y de música ¿cómo escuchás música? ¿en qué formato escuchás? mira escucho mucho con auriculares como que no ni a palos me pongo así con el celular auriculares como de los que van acá o los no no de los grandotes de los grandotes sí 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 así o con parlantes como que el celular no no me gusta escuchar así bueno acepto que tenga que escuchar algo rápido obvio claro pero pero siempre en formato digital ¿qué? siempre en formato digital digo sí 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 en formato digital sí bien no si dices hace mucho que no debería y vinilo pero bueno el vinilo es más difícil de conseguir me parece que es medio caro hoy está en auge hoy está se está editando mucho el vinilo está muy caro pero se está editando mucho el vinilo está bueno está bueno ¿qué estás escuchando? ¿qué te gusta escuchar? mira escucho de todo hoy si te tengo que decir hoy agarramos hoy tu celu o agarramos tus playlists hoy bueno ¿qué había hoy escuchando? ¿qué iba escuchando hoy? en el trayecto que fui a hacer otra entrevista estaba Fulco conociendo Rusia hay un poco de la dirección de Cabildo y Juramento qué buen disco Cabildo y Juramento hermoso 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 pero pero escucho de todo la verdad ¿y bandas de acá? sí bueno ponele hace poco fui a ver el plan de la mariposa que me encantó o bandas de acá decís de la ciudad banda de la ciudad banda de sí ya que me decís me va a estar abriendo el show Isla Marte que es una banda local hermosa así que que bueno escúchenlos también que son unos genios y me encanta me encanta para mí es un honor que me abran el show así que que bueno siempre apoyando lo local Bats me encanta también este así que creo que hay un talento increíble acá en la ciudad Manu Piró un genio también así que me encanta me encanta la movida que se está se está haciendo acá en nuestra ciudad hay mucho talento el año ya se termina y antes de cerrarlo invitando a la gente y volviendo a a refrescar un poco la fecha ¿qué esperas para para este 2024 que que ya lo tenemos prácticamente encima? ya que increíble no se puede creer mira mira que pasamos cosas pasamos pandemia te escuché en pandemia hablaste de pandemia hoy después de todo ese trajín de todo ese viaje de volver a la actuación que te vimos actuar en el círculo de nuevo y demás salís hoy con tu nuevo disco con tu primer disco con tu primer hijo como dicen muchos de los músicos sí tal cual realmente empezando un año nuevo ya increíble bueno creo que el objetivo más principal para mí para el 2024 va a ser seguir tocando seguir difundiendo este álbum que acaba de nacer y que bueno todavía le queda mucho para presentarlo en vivo sin embargo ya estoy con música nueva que va a salir y voy a estar presentando algún material nuevo también el 30 que todavía no salió así que que bueno que sea un año lleno de música de proyectos porque no también de teatro así que siempre que haya arte vamos a estar bien Delfi invitamos a la gente para este 30 obvio bueno los espero a todos el 30 de noviembre en la sala Labardén voy a estar presentando mi primer álbum que es mi valija y va a ser una noche llena de música de sorpresas de historias van a poder conocerme un poco más a mí y un poco más de lo que es este álbum desde adentro así que los espero el 30 de noviembre Delfi un placer como siempre hablar con vos muchísimas gracias por tu tiempo gracias a vos un placer te mando un beso cuídate igualmente chau chau